El almuerzo de hoy, salmón, miren, con espárragos y zanahoria. Les voy a decir rápidamente cómo preparé el salmón. Solamente lleva pimienta, sal, un poquito de aceite de olivo, y en la cacerola le puse margarina, perdón, mantequilla. Y eso es todo lo que lleva este salmón. Y se cocina con toda piel. La piel no se le quita, porque si se le quita la piel se desbarata todo. Así es que este salmón ha quedado súper, súper rico para disfrutarlo a la hora del almuerzo. También lo puede disfrutar a la hora de la cena. Se los recomiendo, está riquísimo. Bueno, buen provecho para todos. ¡Gracias!